¡Holis! Este vídeo casi que no existe porque en un principio solamente iba a comprar ropa para los cosplay pobre que tengo pensados pero luego fue en plan, empecé a trabajar los fines de semana, empecé a tener un poquito de dinero y revisando mi ropa de invierno que todavía le queda un poquito para que sea invierno me veis que estoy en una corta todavía en pleno octubre, casi noviembre pero la cosa es que revisé mi ropa de invierno y es que no tengo ropa de invierno prácticamente tengo chaquetas, tengo camisetas como esta de manga corta que es lo que más suelo usar, camiseta de manga corta y chaquetas y tengo pues tres sudaderas, una de ellas ya sabéis que la habréis visto ya en el canal que es la de Amon Haas que me regaló una amiga y luego tengo dos sudaderas que son de mi infancia, pero infancia porque llevan más de 10 años conmigo y las veía muy feas y me daba vergüenza salir a la calle con esa sudadera entonces pensándolo muy bien, tomando la decisión de que quería comprarme ropa de invierno sobre todo sudaderas porque me gustan mucho y como podía comprarme algo pues al final me atreví y bueno, es ropa de aliexpress pero son sudaderas y estas son las dos sudaderas de mi infancia para que veáis que no se ve tan mal aquí en cámara porque la cámara engaña muchísimo pero esta estoy por tirarla, como no haga algo estoy por tirarla porque está roto por aquí el dibujo está súper manchado, en plan no es sucio de que lo he manchado yo, sino que está manchado de rotulador está viejísimo, de cojones, pero muy vieja, entonces esta está para tirar literalmente y esta de aquí me da mucha pena porque la usaba muchísimo, es que esta ha tenido muchísimo uso y tiene bolitas y se ve vieja, la teta vieja, el dibujo ya un poco descolorido en sí en general se ve vieja y usada, que es lo normal, que es lo que ha pasado entonces pues he comprado en dos tiendas, una fue en Shein, que esa es la ropa para los cosplay pobre a ver si podéis adivinar qué prenda es para cada cosplay pobre y la otra compra que realicé fue en aliexpress, y ahora os voy a enseñar mi reacción de abriendo los paquetes que ha sido poco a poco, no ha sido todo el mismo día la cosa es que me llegó antes la ropa de aliexpress, que la de Shein, eso es muy raro siempre tarda mucho aliexpress, pero bueno, la hice creo que a finales de septiembre me parece todas las compras, finales de septiembre, principios de octubre y me extrañó bastante que me llevase antes lo de aliexpress que lo de Shein, pero bueno, no pasa nada al final pues lo importante es que llegue, ya tengo que decir que cada cosa tiene como un error como un problema, como que no es 100% perfecta la prenda lo veréis ahora en las reacciones de abriendo el paquete y probándome lo que me voy a probar ahorita estaba a punto de irme al gym y me ha llevado un paquete y como tengo muchísima ansiedad y ganas de abrirlo pues lo voy a abrir ya, aunque tenga este objeto se supone que es ya de pre, me ha dicho el cartel sé que es ropa, pero no sé si son las dos o una sola vale, ya sé cuál es es una, una de tres es la suera que lleva alas, aunque se ve chiquita en las alas que es como se ve en la imagen de material, es el material malucho de aliexpress, ya me lo olía a ver lo veo un poco corto, madre mía espero no haberme equivocado, o sea, es ancha pero de brazos es muy corta espero no haberme equivocado de la talla y esto se supone que brilla por la oscuridad deberían haber sido más grandes las alas pero bueno, una sudadera negra necesitaba sudadera negra básica, ya me la probaré después si queréis el clip, pero vamos las mangas las veo un poco cortas la verdad veremos a ver qué tal vale, esta sudadera es de aliexpress y como me esperaba, de manga me viene un poquito corta ya me lo esperaba porque tiene aquí la línea del... que... es lo del hombro, no sé cómo decirlo el cosido del hombro, que debería estar más para arriba me vería más corta ya me lo esperaba, pero no es tanto, ¿sabes? como que puedo llevar algún guante o pulsera de hecho, me deja comodidad para este brazo por las pulseras y una negra que parece básica nada más es la talla M, me viene perfectísima no sé si se puede ver llevo mallas negras pero bueno, tiene aquí... o sea, me sobra y todo me viene ajustada y me sobra, que es lo que a mí me gusta el bolsillo aquí y lo épico es por detrás a ver si lo logro enseñar la talla tiene esto a ver, la talla como he dicho viene bien lo malo son mis brazos, que pues soy alta, soy una persona larga las alas deberían ser más grandes, ocupar toda la espalda, no tan pequeña y no brillan en la oscuridad como dice en el anuncio entonces veré que... que hago a ver la capucha es una... necesitaba una negra básica para sustituir a la de Jack Skeleton así que me parece bastante bien por dentro es gordita no sé si se va a notar que es suave, gordita o sea, que esta abriga, no necesitan nada debajo de hecho, no la usaré con nada debajo es suave y abriga y eso, lo malo es el tema de las alas que deberían ser más grandes Olis, perdón por las pintas pero acabo de volver del gym y hoy me toca hacerme la raíz pero voy a ser la última decoloración antes de volver a teñirme de negro así que tengo este aspecto tan bonito porque estoy ansiosa y quiero abrir el paquete que me ha llegado hoy ya van dos por lo que veo, todo es Aliexpress y me hubiera gustado que llegase ya lo de Shin porque lo de Shin es lo que necesito para hacer el cosplay pobre pero bueno, a ver, vamos a ver lo que es yo creo que es es lo de Shin dios, que ostia me acaba de dar en la cara es lo de Shin por fin, me llegó lo de Shin el primer paquete de Shin que abro Shin oh my god que felicidad que felicidad pues ya no tengo excusas para el cosplay ok, el primer paquete ven así es un conjunto que está en oferta ya veré los clips luego cuando me vaya a probar no voy a probar ahorita espero que me venga espérame a ver se ve súper pequeño no creo en todo que me venga este se ve súper pequeño no lo sé con el culo que yo tengo de grande mirad esto que pequeño no sé si me va a venir pero bueno igual ya veré si se puede hacer algo tiene dentro esta especie entonces no, tampoco he tirado mucho dudo mucho que me venga la verdad pero bueno no pasa nada es que, ok, es súper pequeño ya te digo mmm hola es que se me van a salir las tetas con esto no me he podido equivocar tanto de talla si tampoco he cogido una tan no sé si cogí la M pero esto talla M ¿quién coño es así? si esto es la S que yo sepa cogí la M y devolver imagino que no se puede devolver no sé lo que pone aquí no pone la talla no me acuerdo la pondré después en la descripción pero esto no es talla M ni de coña dudo mucho esto es súper pequeño igual estas por casa y esto es la parte de arriba que también está súper pequeño o sea impresionante que excepción tío mira qué pequeño es que no voy a caber mi brazo no cabe seguro o sea es un crop top eso es obvio pero es súper pequeñito mira que estira eso es bueno pero me va a venir súper ajustado vamos que la talla no es la que que yo creo que elegida M porque de normal uso M entre la S, M, L y... y esto es enano enano de cojones o sea siempre hay que pedir entonces una talla más de lo que tú usas porque vamos ya digo mi primera compra si es todo fake espero que no que no sea todo fake espero realmente a ver bueno eso era un conjunto ya digo que estaba en oferta y me lo quise comprar no es para ningún cosplay pobre ahora lo que viene aquí viene en bolsita a continuación si va a ser de cosplay pobre esto es el body puede ser ok esto si tiene elasticidad esta es la talla una XL he pedido yo la XL tengo que revisar la talla C yo creo que se han equivocado en mandarme talla esto ahora si lo veo enorme todo mal todo mal o sea mi primera compra en Shein y todo mal se ve enorme y no se si me va a sobrar es que me va a sobrar mucho todo esto se ve enorme yo creo no lo se ya lo veremos puesto pero es el body y me da mucha pena porque me encanta pero es bastante ancho me pedía al final la XL fallo mío por el tema de las medidas y si es que sobre todo de pecho es súper elástico como podéis ver pero necesito que sea más ajustado porque para eso es un body de aquí me viene bien las mangas también están perfectas me encanta este estilo de estar aquí recortado o sea esta parte está cosido pero se puede poner sin manga la manga está por aquí que eso da miedo que se descosa la verdad pero bueno me viene bastante ancha también o sea no es ajustado es como elástico y se ve cómodo o sea no se ve malo lo malo es que me equivoqué de talla pero me encanta está muy bonito a ver si me lo pueden cambiar porque me gusta mucho mi primer body por cierto y joder no sé me hace cortasa viva pero sin tetas proceso de devolución antes fue en un papel de proceso de devolución pues lo más probable es que me tengo que hacerlo lo más probable a ver el último paquete que era una sudadera enorme creo a ver a ver no esta sí que parece de mi talla qué talla es la x 0xl ah sí sí esta era de la sección de curvy y me pedían 0xl porque era la más pequeña esta sí este sí yo creo que este sí esto está abierto porque lo voy en un top ok el top es enorme es la 0xl es enorme es la 0xl bueno debajo pondré un sujetador porque esto esto es como una camiseta digamos lo veo enorme la verdad pero bueno yo creo que está bien que está bien no lo sé pero yo creo que este sí las otras dos esta sí sé que he pedido 0xl porque era la más pequeña que había las demás eran todas tallas grandes creo que este es el único bueno este es para un cosplay pobre ya veréis cuál es y el capuche es enorme y bueno y luego ya los otros pues veré lo que lo que hago pero lo necesitaba uno de ellos lo necesitaba para el cosplay pobre así que ya veré ya veré qué coño hago hasta que no lo pruebe pues no lo sé pero eso un poquito mala experiencia la primera vez que compro así que diréis las tallas de medidas las he estado viendo también antes de pedir y por eso he elegido cada uno una talla diferente excepto esta ya digo porque era la más pequeña que había entonces creo que no ha sido error mío sino que ha sido error de ellos que se han equivocado de talla al enviármelo pero bueno ya os contaré sobre esto más adelante favorito de lo que he pedido en Shin y me queda perfecto o sea las mangas pasa casi igual que deja como un poquito en la talla 0xl porque las demás pues eran ya a partir de 1xl y todo eso yo ya no uso la xl pero es por el tema de que soy alta no por culpa de la talla de hecho es que me viene perfecta a mi cuerpo es impresionante el top sí que lo veía grande para unas para un pecho más grande de hecho es que llevo un sujetador y todo y eso que me falta me falta teta pero bueno está bien está cómodo tiene aquí una un este elástico que se ajusta al cuerpo llega hasta mi cintura o sea me parece súper chulo son dos piezas como podéis ver está el top y luego por encima la sudadera está recortada y es que me encanta me encanta este estilo de ropa vamos a ver la capucha que es súper ancha por lo que he visto más ancha que que las sudaderas de aliexpress sí está muy guay me encanta este es el top sin la sudadera lo podéis ver anchito se puede poner más abajo o más arriba es bastante bastante ancho o sea no lo puedo llevar sin nada prácticamente holis aquí otro episodio de la Sandra desarreglada pero bueno ya con las raíces decoloradas decoloradas me ha llegado otro paquete por la mañana de hecho me ha despertado estaba durmiendo y por favor que sea la sudadera que más me gusta porque tengo muchísimas ganas de que me llegue porque me he comprado tres sudaderas en total y hay una de ellas que es buah la necesito ya a ver por favor que sea la que más me gusta me falta me falta pues la otra si no viene la dos o la que más me gusta no ha llegado todavía se ve bonita ¿no? a ver a ver talla M esto sí esta esta sí viene la talla bien normal en la imagen no se ve full hd 4k sabes se ve como un poco pixelada ok la parte de aquí es la que se ve como pixelada de mala calidad pero oye a lo lejos se ve bien es prácticamente como en la foto solo que eso un poco de de mala calidad pero bueno no sé si se va a apreciar los píxeles ya te digo de aquí se ve un poco eso pero no pasa nada me encantan las mangas moradas y con con esto de murciélago me flipa se ve bastante grande para hacer la M la verdad es que la veo de hecho mmm bastante grande para la M yo lo veo así y por aquí atrás está muy chula por atrás está aquí el Jack Skeleton versión enfadadito está muy guay muy guay me ha gustado ya digo que la parte de delante está así como un poquillo borrosilla pero no pasa nada no se no se percata en la cámara solamente si la mira te 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 cerca supongo pero eso lo valo es la que es por la parte de delante no la mala calidad de imágenes pero bueno en sí la veo bien no es un 10 la veo azarte bien la capucha también tiene el coso este así que guay no se ya la veremos puesta ok esta es otra de aliexpress la talla M y es bastante grande me sobra bastante no me viene ajustada tiene por aquí bolsillo las mangas me vienen perfectas siendo la talla M me sobra bastante o sea es un tallaje ancho grande una talla una talla bastante grande es elástica también la tela no es para nada como esa esta no abriga tanto es una tela fina elástica y por detrás y cuál es la falla de este pues que el dibujo de aquí no sé si lo vais a notar está como pixelado como que era un dibujo pequeño lo han agrandado lo han impreso pues así se ve de mala calidad no se ve en la cámara y desde lejos creo que no se ve tanto pero desde cerca bastante pero por lo demás me encanta el diseño me encanta el color de las mangas no he tenido nunca ropa morada así que un cambio para Jack Skeleton el todo me gusta o sea la parte de detrás me encanta me flipa y a ver la capucha perfecta no viene así muy a ajustar igualmente los cordones vamos todo perfecto para mí menos el tema de lo que he dicho la calidad de la impresión de la parte de delante estoy súper emocionada porque este era el último paquete que tenía que llegar la sudadera que creo que es mi favorita de todas las que he comprado así que bueno toca abrirlo de verdad que pensaba dejar esta semana de plazo para que llegase la sudadera y si no pues ya subía el vídeo sin esta sudadera específico porque ya tenía todo lo demás pero aliexpress la verdad que está cambiando muchísimo en cuanto a los envíos llega súper rápido los repartidores son nuevos y son geniales o sea no sé como que me ha parecido muy buen servicio el tema de los repartidores que ha cambiado muchísimo porque antes era una puta mierda pero aliexpress parece ser que ahora tiene una propia y ya no se basa en correos porque ahora cuando me hablan por el telefonillo me dicen que es aliexpress entonces yo ya sé lo que es ¡Ay! ¡Si es esta! ¡Si es esta! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Por favor que me venga y por favor que esté bien! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué es la que más me gusta? ¡Por favor! ¿La calidad de la imagen? ¡Por favor! Bueno, más o menos es que... más o menos ya empezamos otra vez con la impresión de la imagen como que... es una imagen pequeña que maximiza pero bueno yo creo que de tela se ve bien a ver ¿Dónde coño se abre? que no sea muy grande, por favor la talla... elegí la M vamos a ver poner letras chinas pero sí, la M me han salido la M la tela es como la... la tela mala ¡Dios! ¡Si se ve enorme! la tela mala de la de Jack Skeleton ¡Oh my god! ¡Está por los dos lados! igual pero aquí también está aquí también está Shiro que es muy random, ok ¡Ay sí! ¡Ay sí! lo vais a ver mejor cuando me la pruebe pero sí, o sea es bastante grande creo que me va a venir igual de grande que la de... que la de Jack Skeleton o sea... va a ser anchita una suadera ancha y cómoda si no me equivoco pero luego lo veréis en el clip está todo lleno de la misma imagen de... de Shiro y... no sé o sea por delante y por detrás las mangas igual no han querido hacer otro diseño sino que han cogido la misma imagen y la han puesto la capucha incluso a ver prueba de la capucha se ve esta más pequeña más ajustada pero bueno oye que... no sé no es que sea súper súper pero me gusta me gusta y yo creo que cuando me la había puesta me va a gustar más la Shiro está aquí abajo en... en esto... en los bolsillos y por detrás ya digo exactamente igual así que no sé todo azul este color de azul es que me encanta era mi favorito de pequeña estos tonos y no sé ya digo que la calidad de la imagen bueno es... bastante mejorable desde lejos no se ve mal pero desde cerca sí que se ve la impresión regulera pero eso pues nada ya tengo ganas de probarlas cuanto pueda no me viene ni ajustada ni muy ancha así que está perfectísima a mi cuerpo como veis aquí incluso me sobra no me viene ajustada la manga por lo que es bastante cómoda para moverme eh... ajustado por aquí y por aquí eh... lo que es a la... a la cadera también tiene como aquí algo que lo ajusta pero como veis sobra tantito que no está súper pegada no está re pegada pero vamos ya digo una talla perfecta para lo que es la... el cuerpo que tengo ahora mismo así que lo malo es eso o sea el color me encanta pero la imagen como he dicho anteriormente está como distorsionada está pues que le falta calidad que no está full hd 4k sino que está un poquito pixelada y borrosa pero desde lejos no se ve mal ya digo que me encanta el diseño y... ya sabéis como les he enseñado antes que está por todos lados por delante y por detrás voy a probarme la capucha que tiene esto de color blanco me gusta que sea de color blanco que la capucha esta es la más ajustada de todas las sudaderas que... me he probado no me gusta tan ajustada así que dudo usar la capucha porque me hace... no sé... rara me gusta más... sí, más ancha más ampliadas para que no me aplaste todo y de hecho se me sube el cuello mucho entonces la capucha esta va a ser de decoración nada más porque no... no me gusta... tan chiquita pero bueno me encanta... en sí... es mi favorita de todas las que me he comprado después sería la negra la de las alas y por último la de Jack Skeleto pero me encantan las tres pero esta ha ganado me flipa de verdad y hasta aquí el vídeo me gustaría saber qué opináis sobre lo que me he comprado que si os gustan mis gustos obviamente quiero muchas cosas más la verdad me falta color rojo me falta rojo y blanco me falta azul no sé... me faltan muchos colores a mí me gusta ir colorida pero con negro o con ropa así gótica entonces bueno de momento pues me he comprado eso no sé si me compraré este año más pero... eso espero que os haya gustado ya... quiero leer vuestros comentarios a ver qué opináis sobre cómo me queda sobre... yo qué sé si me favorece o no si la prenda la compraríais vosotros si es de buena o mala calidad no sé cualquier cosita me gustaría leeros eh... seguidme en Twitch madre la cabeza que allí vais a ver las novedades de todo aún así voy a poner en la descripción del vídeo o en los comentarios si he resuelto el problema con el cambio de la devolución de prendas o si me van a resolver lo de que no esté al 100% como en la imagen porque me han vendido un producto que no es de la imagen y eso es falsificación eso es mentir y eso está mal así que... es una lástima que en Shein hay un conjunto que no me haya podido ni siquiera meter meter en la cabeza pero bueno ya veré si seguramente pediré la devolución del dinero porque creo que no hay más tallas grandes pero bueno más gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto en otro recordad seguirme en Twitch madre la cabeza para saber todo sobre mi vida todo lo que me está pasando las novedades 100% real no fake a diario que me voy ahora al team y por si no lo sabíais que seguramente no pues estoy volviendo a ir al gym así que si queréis saber más sobre eso ya sabéis en Twitch o en la web adiós y